Pues enviar un mensaje a todo el pueblo de México de agradecimiento por la jornada del día de ayer. Se reafirmó el camino hacia la democracia. Eso es fundamental, el que se puedan dirimir las diferencias por la vía electoral, por la vía pacífica. Ayer se dio un paso importantísimo. Las elecciones de ayer fueron libres, limpias, como no sucedía en otros tiempos. Hubieron desaseos, pero a diferencia de otros tiempos, no intervino el Estado. No fueron elecciones de Estado como las que se llevaban a cabo durante décadas. Y siglos en México. Los que pertenecen a la delincuencia organizada, en general bien, se portó, creo que más mal, la delincuencia de Cuello Blanco. Viernes, el sábado y el domingo hubieron pocos homicidios. El pueblo se manifestó, decidió quiénes deben representarlo, tanto en elecciones municipales, estatales, en la Cámara de Diputados, porque expresa un nivel, un grado de madurez política pocas veces visto. Se votó no sólo por un partido, por un candidato, se votó por un proyecto, en un sentido o en otro. Se votó por dos proyectos distintos y contrapuestos, sobre todo en la elección federal. Yo agradezco mucho porque, como resultado de esta elección, los partidos que simpatizan con el proyecto de transformación que está en marcha, van a tener mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Y esto qué significa? Significa tener garantizado el presupuesto. Y más específico, más a detalle, tener garantizado el presupuesto suficiente para los más necesitados, para los pobres. Entonces, muchas gracias, muchas gracias a todo el pueblo, a todos, a todos los que participaron en esta elección.